Hoy te vamos a enseñar paso a paso cómo limpiar un coche al detalle que te quede espectacular, vamos Y acá estoy con mi amigo Rowell, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Ahora os voy a enseñar cómo se limpia el coche al detalle ¿Qué es lo primero que haces? Primero es, le voy a echar un shampoo al coche para que te haga lo suciedad que tiene Para poder ver qué es lo que hay debajo de la mugre Porque yo le estaba diciendo, ¿cómo vas a empezar? Y me dice, vamos a limpiarlo para luego empezar a limpiar, así que, vamos Aquí tenemos el microfibra, lo vamos a quitar con suavidad Y esto no raya, ¿verdad? No raya, porque si empezás, solo hago así Cuando el coche está muy sucio, empezás desde el corte de la chapa Y te llevas la suciedad hasta abajo por si hay alguna piedrita o algo que ha quedado en la carrocería Y tenemos que evitar cualquier tipo de arañazo Para esta primera parte hemos utilizado balleta de microfibra Y un shampoo especial que viene con algo de cera y un poco de desengrasante La espuma activa está encapsulando la suciedad para que nosotros podamos arrastrarla fácilmente En esto que podríamos llamar un pre-lavado Para posteriormente ver diferentes desperfectos del coche Y dónde tendremos que incidir más, dónde tendremos que incidir menos Y dónde podemos encontrar algunos arañazos que quizás podemos solucionar Siempre empezamos de arriba hacia abajo para no ensuciar la balleta Porque cuando pases la balleta por la parte de abajo El poco producto que ha chorreado lo vas a agarrar con la máxima suciedad en la parte inferior Entonces siempre desde arriba hacia abajo Prácticamente cada un cuarto de coche cambiamos la balleta Para utilizar balletas limpias y nuevas En este caso estamos en la parte superior, o sea en el techo Y lo importante es tener una buena plataforma de trabajo Una vez que ya estemos, ya hemos quitado los bolos Pues ahora sí podemos inspeccionar Ahora sí que sale bien esto Aquí encontramos mosquitos pegadísimos O sea, esto no sale así nomás Hay que trabajarlo Aquí tiene un arañazo Arañazo a la vista Lo importante, estamos utilizando una check light Esta linterna simula la luz del sol ¿Para qué? Porque si bien aquí hay una muy buena iluminación Que eso lo tenés que tener en cuenta Si te gustaría tener un centro de limpieza Hay cosas que como no pongas luz solar No las vas a detectar Hasta ahora hemos utilizado unas seis balletas Champú cera Un desengrasante para quitarlo más grueso Esta caca de pájaro va a manchar el coche Como no la saquemos ya Si es que el coche ya no está manchado Arañazos Golpe Arañazo de perro Arañazo de perro Y todo esto estaba debajo de la suciedad Muchas veces el cliente te va a preguntar O te va a decir luego El coche no estaba arañado Claro, sí, el coche estaba arañado Lo que pasa Que está arañado Debajo de la suciedad Por eso es súper importante Primero Sacarle el grueso de la suciedad Y luego inspeccionar el coche Para saber qué es lo que tiene Y qué es lo que no tiene Hablando de calidad Y de contaminación cruzada ¿Qué significa? Que no podés utilizar la misma balleta Que utilizás para afuera para la llanta Utilizarla luego para adentro Cada balleta tiene un uso en concreto En este caso vamos a empezar ahora Con las llantas Para la llanta vamos a utilizar Tres productos diferentes Y tres balletas diferentes En este caso empezamos Con un desengrasante para llantas Exclusivo para aflojar El grueso de la suciedad Y todo lo que está pegado Mirá, de hecho Era azul Era azul, no me acordaba Increíble Cómo va cayendo la suciedad Una vez que se está desincrustando Le vamos a poner Un poco de champú Cera con espuma Para poder Con espuma activa Bioactiva Que permite que aún La suciedad que aún seguía Un poco incrustada Acabe de salir Mirá, increíble Cómo se levanta El color azul Espectacular De esta rueda Una vez que la llanta Está limpia Le vamos a poner Un tercer producto Para repeler La suciedad Cuando se quiera Volver a incrustar Fíjate que la hemos limpiado Muy fácil Porque este coche Ya traía protegida la llanta Una vez que tenemos Limpia la llanta Le vamos a poner Un producto Para protegerla De la suciedad Que va a venir Posteriormente Para que no se vuelva A quedar pegada Ha quedado De lujo Vamos a entrar ahora Al interior del coche A ver con qué nos encontramos Vamos a usar la linterna Para ver realmente Los desperfectos Que pueda tener el coche Y verlos bien de cerca Si es que los tiene O solo es suciedad Muy importante Que mires bien Todos los raíles Ah, por ejemplo Aquí vemos que la tapicería ¿Ves? Si yo no pongo la linterna Ahora sí Porque ya la vimos Pero te das cuenta Que la tapicería Tiene muchísimas manchas Y vamos a tener que quitarlas Mira Sin la linterna Y con la linterna La diferencia que hay Es impresionante Como se ve la suciedad Entonces Inspeccionamos Todo el coche Vemos todo el coche Para inspeccionar Qué tipos de productos Y qué tipo de herramientas Vamos a utilizar En cada una de las superficies Porque la superficie Por ejemplo En este caso La pantalla No vamos a utilizar Los mismos productos Y los mismos materiales Que vamos a utilizar En este volante Que es de cuero O en la parte del centro Que es de plástico Al igual que No vamos a utilizar Ningún tipo de herramienta Similar Ni parecida Ni producto Para el resto Por ejemplo Como para la tapicería Esta que es de tela De hecho Esto es tela Hecha de reciclaje Por lo que estamos viendo Vemos que tiene Techo panorámico Súper importante Porque lo vamos a tener Que abrir Para limpiar el cristal Por dentro Vamos a seguir viendo El coche por dentro A ver qué más nos encontramos Los coches están Para disfrutarlos Y este lo están Disfrutando bien Por lo que veo Así que ¿Qué vamos a hacer Con todas estas cosas? Pues sacamos una cesta Y todo lo que hay Va a ver Lo vamos a recoger Todo en una cesta Para poder trabajar Con más comodidad Y no aspirar Nada De lo que hay aquí Algunas cosas Puede que sean Basura Y otras Puede que sean Algo muy importante Como por ejemplo Los caramelos Que han traído Los reyes magos Finalmente Vemos el maletero Y también Vamos a recoger Todo lo que tenemos Para poder trabajar Cómodamente Y ahora empieza El show Del aspirado Una máquina potente Como mínimo Tres motores De potencia Para llevarte Todo lo que está Dando vueltas Con muchísimo cuidado Desencajamos Desencajamos el volante Para poder ver La suciedad Que hay debajo Donde no se ve Porque hay que limpiar Donde se ve Y donde no se ve Cuando te encuentres Pelos En las moquetas O en las alfombras Vas a utilizar Un cepillo Quitapelo Son específicos Para estas tareas Y como podes ver Te los arrastra Te los acumula Todo Para que luego O bien Los acabes sacando Te los arrastra Y te los empuja Todos a una esquina Para que luego Los termines De aspirar Con tu aspirador Profesional Los pelos Son algo molesto Y cuando hay Mascotas Aún más En este caso Son pelos humanos Sin embargo Te vas a encontrar Con muchísimos pelos De mascotas En la mayoría De coches Porque son bienvenidos Nuestros amigos peludos A todos los coches Esto ya está empezando A verse bien Pero tenemos que incidir En cada detalle Para la zona de interior Es importante utilizar Productos Limpia interior ¿Por qué? Porque no solo Van a quitar la suciedad Sino que van a dejar Un olor rico Dentro del coche A veces Hay gente que utiliza Desengrasantes Para el interior del coche Pero esos desengrasantes Tienen mal olor O sea Limpian bien Pero huelen mal Nosotros necesitamos Limpiar bien Y oler bien No es lo mismo Que en una llanta Porque en una llanta Podés utilizar Un desengrasante Que tenga un mal olor Porque nadie va a estar Poniéndole la nariz A la llanta Fíjate que bien Que está quedando esto Aquí estamos ahora En la goma Que protege La moqueta Del malete Estos pequeños detalles Marcan muchísimo La diferencia Y que tal si te digo Que todo lo que hicimos Hasta ahora Simplemente fue Preparar el coche Nuestro verdadero trabajo Todavía no ha comenzado De momento solo estamos Limpiando Quitando los bonos Y luego empezamos El coche Exactamente Así que de momento Seguimos limpiando Para luego empezar Nuestro verdadero trabajo Así que si te gusta esto Dale like Compartilo Y prepárate También tenemos Que pulir algunos arañazos De este coche Luego te cuento Cómo lo vamos a hacer Chau 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 Chau